Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquellos que nos observan, que nos miran a través de Spotify o YouTube o la aplicación de Radiodiversidad o que nos escuchan por Radios Libertarias. Bienvenidos al programa número 27. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a estar compartiendo... Va a haber bastante... programa bastante mixto. Va a haber algo de metal, experimental, sinfónico. Vamos a compartir música que tiene que ver un poquitito con la historia del rock argentino en sí. Ahí vamos a ir anticipando un poquito de qué se trata el programa de hoy. Bien, para este programa 27 de Rock Eterno, entonces, vamos a tener a Dio Seans, que de fondo ahí lo estamos escuchando. Alejo Estibel, un poquitito de la historia, una historia desconocida, pero no por ello menos importante, sobre la historia del rock argentino también. Bueno, Monster of Rock, este festival que se hace en la Argentina, con bandas históricas, con leyendas del rock, que van a estar tocando, o que tocaron en estos finales de abril. Y Fito Páez, también la serie, que vamos a estar hablando justamente de la serie. Hacemos entonces un recuento, en este programa 27 vamos a compartir Dio Seans, Alejo Estibel, Monster of Rock y Fito Páez, y su serie, Netflix. Eso es de qué se trata el programa, este programa número 27. La primera nota para compartir, que tengo para compartir con ustedes, es justamente la nota sobre Fito Páez, y su serie, que ya está disponible, si no me equivoco, aquí en estos últimos días de abril, y primeros días de mayo de 2023. Ya está disponible, me parece, en la plataforma de Netflix, sí, lo está. Bien, compartimos entonces la nota dedicada a la serie de Fito Páez. Hoy se estrena, hoy se estrena la serie sobre Fito Páez. ¿Quiénes interpretan a las estrellas de rock más famosas? Bueno, la producción argentina recorre el camino personal y la trayectoria musical del músico, cantautor y compositor, junto a íconos del rock nacional, como García, Charly García, Fabián Acantilo, Luis Alberto Espineta, entre otros. Es una nota de la gaceta.com.ar, publicada un 26 de abril de este 2023. Hoy llega a la plataforma Netflix, El Amor Después del Amor. La serie basada en la vida de Fito Páez, producida por Juan Pablo Colos Sieg y Mariano Chiaid. El contenido recorre los 30 años de historia del artista Rosarino, de la historia del artista Rosarino, y su recorrido musical junto a Charly García, Fabián Acantilo, entre otros. Con ocho episodios, El Amor Después del Amor está protagonizado por Gaspar Ofenedz e Iván Hutzpan, quienes en la serie presunificarán a Fito Páez de pequeño y de adulto, respectivamente. En la serie también se verán a reconocidas leyendas del rock argentino, interpretadas por Micaela Riera como Fabián Acantilo, Andy Chango como Charly García, Julián Cartún como Espineta, Darina Burtrick como Cecilia Roth, Joaquín Baglietto como Juan Carlos Baglietto, además acompañarán al elenco Martín Campi, Campiñolo como Rodolfo Páez, el padre de Fito Páez, Mirela Pascual como Belia, abuela de Fito Páez. A 30 años del lanzamiento del disco más vendido de la historia del rock argentino, de ahí el nombre El Amor Después del Amor, y tras la gira, homenaje que Fito Páez realizó por El País, la serie dará cuenta a lo largo de ocho episodios de una vida marcada por el dolor, la pérdida, la tragedia, los éxitos, los fracasos, los excesos, el amor y muchas, pero muchas canciones, y la historia de un ícono que sobrevive a sí mismo. Además promete revelar con detalles la tragedia que marcó la vida del músico, El 7 de noviembre de 1986, cerca del mediodía tres mujeres fueron asesinadas en una antigua casa de Balcarce, al 600. Y la repercusión mediática del suceso le enrotró a Rosario sus pobres corazones. Bueno, sale entonces, ya está seguramente cuando estén observando este programa, ya va a estar disponible en la plataforma Netflix para aquellos que quieran, que tengan o que dispongan esa plataforma o alguna página, entre comillas, extraña, en donde se pueda ver series. En Netflix ya está disponible esta serie de Fito Páez. Continuamos en programa 27 de Rock Eterno, acá por la conquista del pan, por de uruguas y mariposas, por Radio Diversidad. Ya saben, si quieren escuchar los programas completos, tienen esa alternativa. Se pueden pasar por las aplicaciones o el blog. Y los horarios de transmisión son los siguientes. Ahí voy a compartir con ustedes. Estamos los días... Bueno, tenemos la aplicación de Radio Diversidad en Play Store, que pueden descargar y observar los programas desde ahí. También estamos en Spotify. Tenemos la aplicación de Radios Libertarias. Ahí están nuestras radios amigas, como la conquista del pan, de uruguas y mariposas. También está Radio Diversidad. El blog, programas envasados para radio. Ahí pueden descargar los programas completos con las canciones. Y también pueden visitar www.arielcoseres.blogspot.com Algo que siempre hay que advertir es sobre la retransmisión de estos programas. La retransmisión de los programas la lleva a cabo de Uruguas y Mariposas. Este rock externo se retransmite los días lunes a partir de las 20 horas en la radio amiga de la amiga Carmen, que se llama de Uruguas y Mariposas. Y Gustavo nos retransmite en la conquista del pan los días viernes a las 5 de la tarde. Así que muchas gracias a ellos. Recuerden cuál es la diferencia que en YouTube y en Spotify no ponemos las canciones. Obviamente por una cuestión de copyright, perdón. Ojalá fuese copyright. Y bueno, entonces si quieren escuchar las canciones completas, como por ejemplo la de Dear Parper. Bueno, Dear Parper no, Scorpion que hemos puesto en la versión que es para radio. Pueden ingresar ahí a estas radios, amigas, escucharlos en esos días. O descargar los programas ahí, en los programas envasados, en www.arielcoceres.blogspot. Un día voy a repasar bien cómo es el blog. Debajo, si usted desliza la página en el blog arielcoceres.blogspot, bien debajo están todos, absolutamente todos los programas para escucharlos completos. Bueno, continuamos con el programa, este programa 27 de Rock Eterno. Bueno, ahora lo que te vamos a presentar es una nota sobre el Monster of Rock. Monster of Rock 2023, horario y grilla confirmado para el Festival de Heavy Metal. ¿A qué hora toca Kiss? Este viernes 28 de abril, históricas bandas del Heavy Metal se presentan en el Parque de la Ciudad. ¿Cuáles son los horarios y los precios de las entradas? Esto fue redactado por www.cronista.com. Este viernes se realizará la primera edición del icónico Festival Monster of Rock, donde se prepara Kiss y otras históricas bandas del Heavy Metal. Recientemente dieron a conocer cuál es la grilla completa y los horarios de jornada. Cabe destacar que este evento nació en República Checa, se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires en el parque ubicado en Avenida Fernández. Allí se presentarán bandas como Kiss, Dear Purple, Scorpion, entre otras. El Monster of Rock 23, horario y grilla completa. El martes 25 de abril, la producción del Festival reveló el line-up completo. Orcas, ¡uh! ¡Qué banda! Orcas tocará las... Eso sí, horas se escribe con un símbolo que es la H solamente. Es un error generalizado que se comete de poner HS. Si quieren escribir correcto, es solamente la H a la hora de redactar horas. El símbolo horas. Bueno, continuamos. Sí, es una forma también de facilitar algunos códigos del lenguaje, más que nada. Es así. Bueno, Master of Rock, los horarios. 13.30, orcas. 14.30, Avantasia. A las 16, por favor, Halloween. ¡Wow! Y a las 17.30, Dear Purple, 19.45, Scorpion y 22 horas Kiss. Bueno, terrible. Bueno, en las entradas salen 20.000 pesos en campo, el VIP 35 y el VIP visual, 50.000. No sé qué será el VIP visual, pero sale caro. Pero bueno, por estas bandas, si sos muy fana, ya Orcas es un... Todo un emblema de nuestro heavy, así que buenísimo. La verdad que fantástico el Festival Master of Rock. Entonces, el 28 de abril, Parque de la Ciudad, se llevó a cabo, vamos a decir, porque seguramente este programa ya lo van a estar mirando para cuando haya sucedido esto. Así que el viernes 28, Master of Rock, 2023 en la Argentina. Y a continuación lo que vamos a compartir es una nota de un artista desconocido que fue a vivir en el exilio de España. Estamos hablando de Alejo Estibel, que bueno, en estos finales de abril del 2023 y mayo va a estar girando acá por la Argentina, presentando un documental sobre su banda española que se denominaba Tequila, que es algo así como The Wilkins, o Los Gatos Salvajes, o Papo, parte de la historia del rock español en sí, ¿no? Vendría a ser el paralelo. Bien, vamos a compartir entonces la nota sobre Alejo Estibel. Estibel sufrió el exilio, cambió el rock en España y produjo el disco más exitoso de Sabina. Estamos hablando de Alejo Estibel, que debuta en Buenos Aires, y salda una deuda de 50 años. El músico actuará en el Teatro Astros y presentará el documental de Tequila, el grupo que formó con Ariel Roth, su apellido ilustre, su infancia entre Cortázar y Espineta, y los recuerdos de un sobreviviente de dos vidas. La nota que vamos a compartir la redactó Pablo Andisco y salió publicada en www.infobae.com. Si es cierto aquello de que nadie es profeta en su tierra, el dicho le cae de manera perfecta a Alejo Estibel, al frente de Tequila. Se la cambió el rock en España y vendió y tocó para millones. Como productor, trabajó con artistas como Joaquín Sabina y la oreja de Van Gogh. Sin embargo, más allá de su apellido ilustre, se reconoce como un perfecto desconocido para el público argentino. Alejo es hijo del cineasta David Estibel y la actriz Zulema Kant, quienes se separaron poco después de su nacimiento. Su madre formó pareja con el periodista y escritor Paco Brondo y esambló una familia que se ramificó por algunos de los nombres más importantes de los últimos 60 años vinculados al cine, el teatro, la literatura y el periodismo entre Argentina y España. Durante esta charla con Teleshow van a pasar los recuerdos del clan Estibel, que dirigió su padre, su casa de la infancia en San Telmo, a la que invitaba a tomar el té a María Elena Walsh y donde Juan Gelman buscaba refugio tras un amor marchito. La mítica redacción de la opinión y el acceso a escritores como Julio Cortázar o Gabriel García Márquez. La edad de oro del rock argentino con Charlie García, Luis Alberto Espineta y Papo en Estado de Gracia. El exilio forzoso tras la dictadura militar y la invención del rock en castellano al frente de Tequila. Una carrera con un productor de más de 250 álbumes, con 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina como carta de presentación y una deuda de medio siglo que está a punto de saldar. Es la primera actuación de mi vida en Buenos Aires. Estoy excitado, nervioso, inquieto y todas las sensaciones que pueda tener. Dice Alejo, sentado a una mesa de bar de flores en un castellano bastante aporteñado para alguien que lleva casi 50 años viviendo en Madrid. 50 años viviendo en Madrid. La excusa es el documental Tequila, sexo, droga y rock and roll que se representa en el marco del Bafisi y que tendrá una presentación especial el sábado en el Teatro Astros desde las 22 horas, donde luego actuarán con su grupo. Este grupo fue furor en España, post-franquista y pre-movida, pero en Argentina su nombre no sale de un circuito de melómanos. El documental bucea entre ese periodo y sirve para corroborar en imágenes lo que de otra manera podría corresponder a una historia de ficción. Las imágenes de archivo muestran a legiones de fans en modo beat battlemania, conciertos multitudinarios y frenéticos, presencia constante en los estudios de televisión. El presente está narrado en la entrevista y los protagonistas principales y secundarios del fenómeno, trabajando con precisión de relojero por Álvaro Longoria, haciendo equilibrio entre su fanático por la banda y la rigurosidad del documentalista. Creo que lo único sensacionalista es el título, analiza lejos, sobre el trabajo atildado del director. La idea era no hacer una elegía positiva, sino lo más cercano a la realidad. La otra gran figura del film es Cecilia Roth, hermana de Ariel, testigo fundamental de los primeros acordes del grupo. Estuvo improvisados en una habitación de Buenos Aires, continuados en el sótano de Madrid. Hermanos de sangre, cuando Alejo empezó a acompañar a Paco Grondo a la redacción del diario La Opinión, con ojos curiosos siempre abiertos, no tardó en hacer buenas migas con dos chicos de su edad, a quienes sus padres también llevaban al trabajo. Javier Timberman y Héctor, el fundador, y Ariel, hijo de su socio, a Brian Rothenberg. El edificio de la calle Reconquista, a medio de construir, y solo estaba habitado en el piso en que funcionaba la redacción, lo que significaba toda una aventura para los niños. Bueno, ya saben, la nota completa la encontrarán en Infobae con el título Sufrió el exilio, cambió el rock de España, produjo el disco más exitoso de Sabina, Alejo Estibel. Y lamentablemente estamos llegando al final de este programa 27 de Rock Eterno. La última nota tiene que ver con un lanzamiento. Este grupo que se llama The Oceans, de metal, progresivo de rock sinfónico. La verdad que extraordinario, me gusta mucho cómo suena este grupo. Y vamos a estar presentándote, hablando un poquito de su último disco, que está por salir ahora creo que en mayo de este 2023. Y bueno, también presentan una canción nueva, que es justamente la canción que cierra este álbum. Así que bueno, para cerrar, ahí va la última nota del programa de hoy. Ya saben que tienen para seguirnos todos los otros proyectos autogestivos, como la Biblioteca del Jazz, Revolución 77, Poliobio Ciclo de Lectura, Historias Libertarias, también pueden ingresar al blog Ariel Cosseres, y ahí van a encontrar libros que escribí, como por ejemplo los dos últimos, que es el Úcrono y el Luna Bomber Formoseño. Bien, cerramos este programa entonces con The Oceans y este disco temático, que la verdad que está buenísimo. ¡Chao! El sexteto alemán de metal progresivo y post-metal The Oceans ha presentado el tema Subatlantic, que es un cuarto adelanto oficial del que será su nuevo disco de estudio, Allsense, el cual se publica en mayo. Se trata del tema que cierra el álbum, que verá la luz el 19 de mayo a través de Pleasant Records. El videoclip ha sido rodado y editado por Drew Stroke. Subatlantic es una pieza que comienza con ritmos de trip hop, psicodelia oscura, y poco a poco gana impulso para finalmente culminar en un gran final inesperadamente pesado del álbum. Se construye riff de guitarras intrincados y pesados sobre una sección rítmica propulsora, y cuando el vocalista Luis Rossetti finalmente grita, prepárense para la salida, revela The Oceans. Todo sobre Allsense. Supone este disco el capítulo final de su serie de álbumes inspirados en la paleontología y edades antiguas. Fue grabado en su totalidad por la propia banda en el estudio Jude Müller, en el norte de Alemania. Y fue mezclado por el productor sueco Daniel Liden. El nombre del disco hace mención a las eras geológicas de la Tierra, tras realizar álbumes con los nombres del Fahnerozoico y el Precámbico del año 2018 y 2020 respectivamente. Allsense nos presenta a unos de Oceans, con este final de la saga de álbumes inspirados en la paleontología. Bueno, está en el listado de canciones. ¿Qué vamos a compartir? Entonces, ya saben ustedes, para poder escuchar estas canciones, lo único que tienen que hacer es descargarse o escucharlos en las radios Amigas. Así que si quieren escuchar todos estos álbumes, lo único que tienen que hacer es escuchar la radio, ya sea La Conquista del Pán de Uruguas y Mariposas o Diversidad, que están tanto en la aplicación Radios Libertarias o en la aplicación de Radio Diversidad. Si quieren escuchar todas las canciones completas o inclusive descargar los programas.